Otra grabadora... ¡Ellos siguen viniendo! ¡Y viniendo! ¡No pueden estar aquí! ¡Estamos a salto! ¡Mierda! ¡El generador! ¡Nos quedamos sin combustible! ¡No! ¡No hay electricidad! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Tranquilite! ¡Está bien! ¡Mira! ¡No comprendes! ¡Las puertas! ¡Las pusimos en cierre de emergencia! ¡Las... no las podemos abrir! ¿Qué... qué hacemos? ¡No sé! ¡A mí! ¡A mí primero! ¡Primero! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! ¡Dios, ayúdenos! ¡Qué vary de fuego! Ahí voy a estar bien desfuisidado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!